Hola mis amores, bienvenidos a los que se acaban de unir porque son las 10.37, entonces empezamos. Mis amores, vamos a partir nuestro tiempo el día de hoy en dos. Vamos a empezar con un mini repaso de los temas de las evaluaciones de la otra semana y aparte vamos a incluir un cuisis. El cuisis incluye multiplicaciones y algunas que van a venir también en su evaluación, o sea que no va a ser solo por diversión, también va a ser para que usted practique con límite de tiempo, ¿sí? Por ahí veo que vamos a tener cumpleañero mañana, esperamos nuestro pastel bisantos, ¿oíste mi amor? Esperamos nuestro pastel lo que sea por blog. Empecemos con la parte del mini repaso, hoy vamos a repasar lectura y escritura de números hasta el millón, ¿sí? Entonces nuestro cuaderno no vamos a hacer tantas, de una vez le digo, no vamos a hacer 10, vamos a hacer unas 5, ¿ok? Poquitas para que el otro tiempo lo podamos aprovechar para el cuisis, ¿ok? Bueno, voy a compartir, al mismo tiempo ustedes van a ir escribiendo y hoy es en letra de molde, ¿ok? Letra de molde. Bueno, bien, solo voy a agrandar por aquí, muy bien, ahí estamos, son 10.39, muy bien. Vamos a escribir la fecha, todo lo que haga la Miss de Naranja va con lapicero, o si lo quieren hacer con lápiz, con lápiz. Hoy es 8 de octubre del 2021, ya solo una semana de clases y ven a descansar. Bueno, vamos a empezar con repaso de lectura y escritura de números hasta el millón, ¿sí? Vamos a ir designando a ciertos compañeritos para que nos vayan indicando cómo cree que se llama el número, ¿sí? Vamos a ir designando, si yo digo su nombre, usted va a encender su audio, ¿ok? Entonces las cantidades ya van con lápiz. Vamos a empezar con las del millón. Recuérdense que cuando hablamos de millón, ya encontramos dos comas, ¿sí? La primera coma del lado izquierdo se va a decir millón o millones, y la coma del lado derecho se va a decir mil. Millones y mil. Permítanme por aquí. Vamos a hacer un ejemplo para que lo puedan comprender mejor. Vamos a pedirle, permítanme por aquí, mis amores. Vamos a pedirle a Jorge Rodrigo. A ver, Jorge Rodrigo, enciende tu audio, Jorge. Jorge Rodrigo, ¿cómo crees que se llama la cantidad que está aquí de color negro? Jorge Rodrigo, ten en cuenta, permíteme, ten en cuenta de que la primera coma se dice millones, y la segunda coma se dice mil. Ok. ¿Cómo se le haría? 45 millones, 520 mil, 100. Muy bien, Rodri, así merito. Tienes que estar seguro, Rodrigo, ¿sí? La respuesta está correcta, pero ahí escuché que estabas como que, como que temeroso, pero mi amor linda, te cuento que sí. Esa es la cantidad correcta con su respectivo nombre, ¿ok? Vamos a escribir el nombre. Si el nombre es así de grandote, entonces, escribir el nombre también es así de grandote, ¿ok? Sí, sí, mira. Ahorita, dime. Ajá. ¿Tienes que multiplicaciones que usted dijo que le hacía un año ayer? Ah, vamos a revisar. Va, entonces, si teníamos que revisar algunas, Entonces, de este repaso, solo vamos a hacer únicamente tres nombres, entonces, para revisar multiplicaciones, ¿sí? Así vamos a organizarnos. Gracias, Edgar. Entonces, vamos a revisar solo tres, ¿ok? Gracias, mi amor. Gracias a ti. Entonces, Rodri, habías dicho cuarenta y qué? Cuarenta y cinco millones, ¿sí? Tengan cuidado con las faltas fotográficas, que por ahí vi que un niño una vez me mandó una foto. Me escribió cinco con Z. Ay, no, ustedes. Bueno, cuarenta y cinco millones. La coma se escribe. ¿Quién es su nombre? Quinientos veinte mil ciencias. ¿Ok? Vayan escribiéndola por ahí, mis amores. Yo les quiero refrescar el tema. O sea, que ustedes vayan recordando que la primera coma es millones, la segunda coma es mil. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Y le vamos a pedir a María José que encienda su audio. A ver, Majito, por favor. Ya, Majito, me avisas cuando llamo. Ya. ¿Cómo se llama el número negro que está en la pantalla, María José? Siete millones quinientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta. Perfecto, gracias, Majito. Siete. ¿Con qué letra empieza? ¿Con Z? No. ¿Con cuál, Majito? ¿Con S de casa? Con S de casa. Está la S y la C, ¿oíste? La C le pertenece a la casa. Ay, Majito, ¿tienes ambas? Siete millones quinientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta, ¿ok? Los nombres, entre más grande sea el número más extenso, va a ser su nombre, ¿sí? Entonces, solo vamos a hacer tres, ¿ok? Muy bien. Ahí está el nombre del segundo. Nicole García, tienes la manita arriba. ¿Tienes alguna pregunta, Nicole? No, yo quería decir el número. Ah, ya te entendí. Muy bien, Nicole. Bueno, va. Miren, quiero decir yo también el número. Vamos a hacer esto, ¿sí? Como, mis amores, solo vamos a hacer tres. Entonces, yo quisiera que todos pasáramos. Si no pasan con el nombre de los números, van a pasar con el de las multiplicaciones, ¿sí? Las multiplicaciones del día de ayer, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de terminar el tercer ejemplo. Muy bien, le vamos a dar la palabra a alguien que casi no habla en clase. Muy bien, vamos a ver. Yo no hablo, mis. Edgar, tú pareces lorito. Tú eres un pequeño lorito. Pero está bien que hables bastante, Edgar, ¿sí? Porque es mejor que ustedes platiquen, que sean niños sociales. En cambio, hay niños que son muy retraídos, que son muy callados, que no se sociabilizan. Entonces, a esos niños hay que sacarle el habla, ¿sí? Pero es una muy bonita cualidad. No, niña, hay que sacarle el habla, hay que sacarle el jugo para que hable. O sea, eso que tú tienes, Edgar, es un bonito don. Yo considero que platicar mucho y ser social es un don, porque yo de niña era muy callada, yo no hablaba, yo era muy retraída. Entonces, si yo tuviera tu edad, tú hubieras sido mi amigo, porque sinceramente tú hablas mucho. Entonces, esas cualidades son bastantes lindas. Vamos a invitar a Kenneth Segura, porque Kenneth Segura casi no habla. Bueno, Kenneth Segura, enciende tu audio, cielo, y me avisas cuando ya lo hayas encendido. Sí, ya lo encendí. Gracias, muy bien. El número que está en pantalla, mi amor, el de color negro, ¿cómo crees o cómo consideras tú que es su nombre correcto? Te voy a dar un tip, recuerda que en la primera coma se dice millones, y en la segunda coma se dice mil. Bueno, Kenneth, ¿te escuchamos? Bueno, creo que es así como un poquito. Creo que me la sé un poquito. Sí, no, mi amor. 12 millones 630.000. ¡Muy bien, Kenneth! 14 millones 630.000. Lo que tú crees era correcto. Sí, son 14 millones 630.000. Y ahí termina el nombre. ¿Por qué? Ahorita les voy a indicar. ¿Por qué se termina ahí? Porque las últimas tres cifras son ceros. ¿Ok? La de unidad, decena y centena. Entonces, como estas tres cifras terminan en cero, no se mencionan, no se dicen. Como no valen nada a la hora de decir el nombre, pero sí tienen un valor posicional. Catorce millones 630.000. Y ahí se acabó. Bueno, escribámonos. Catorce. Kenneth, la palabra catorce. ¿Es con S, con Z o con C? Con S. Con S. ¿No? No, hombre, con C. Con C. Con C. ¿Qué es la casa? Catorce. ¿Qué es la casa? Catorce. Es catorce, con C. Catorce millones 6. Dime, cielo. Mire. Mire, mi amor, solo voy a terminar de escribir porque cuando escribo no puedo ver sus caritas. Permíteme, Edgar. 630.000. Y ahí se acabó el nombre, ¿ok? Estas son las multiplicaciones de ayer. Yo no voy a hacer el procedimiento. Yo de una vez le voy a decir cuánto quedó. Y si le quedó así, por favor, me mando una fundito para revisar. Si no quedó así, usted tiene la oportunidad de corregirlo. Bueno, en la primera de 456 por 25, ¿cuánto nos había quedado? 1.400. 11.400. 280. Vamos a ir en orden según vayamos diciendo. Ahorita todos pueden participar y pueden decir el resultado que les quedó, ¿ok? Ahorita está el libre micrófono. Teníamos en la segunda 821 por 34. 27.974. 914. ¿Cuántos? 14. Es correcto. Me recuerdo que esa Rodrigo Ambroso nos había escrito en el chat. Sí, ya lo han escrito. La otra era 543 por 26. ¿Cuánto le quedó? Pablo, Nicole, Elvis, pueden opinar ustedes también, ¿oyeron? Y si hay que escribirlo. Y si es lo claro que sí. Ustedes ya lo tenían escrito ayer. Ustedes solo. Bien. Dime. Solo que así para repasarlo, ¿sí? Sí. Solo de una vez, mi amor. Y le ponemos el chequecito si está bien. Está bien un chequecito. Si está incorrecto, lo puedes borrar y corregirlo. Y si esto hasta hoy se manda. Sí, hasta hoy se manda. Es correcto. En la de 653 por 34, ¿cuánto les quedó, mis amores? ¿Cuánto les quedó, mis amores? ¿Cuánto les quedó, mis amores? ¿Cuánto les quedó? 22,202. ¿Eso les tuvo que haber quedado? Todas bien. En la siguiente de 654 por 57. 37,278. Mis. No, mis. Ahí me salió 37,258. 58. Fíjate que es 78. Tal vez no sumaste el. Mis. Solo hay que poner el resultado, nada más. Sí, Marlon. No hay que hacer todo. Si tú hiciste procedimiento. Y si ya lo resolviste todo, pero está incorrecto, corrígelo. Hay niños que van a esperar. Yo hice el procedimiento y solo el resultado. Pa, no estoy poniendo solo resultados. Ya solo el resultado igual que usted. Pa. Está bien. 234 por 46. 234 por 46. Le tuvo que haber quedado 10,760. Mis. ¿Puedo hacer más chiquito los dibujos? Permíteme, Marlon. Ahí está. Que se escucha esto. Mis. A mí me salió 10,770. Tal vez te faltó correr el número, Nicol. ¿Corriste el número? Sí. Sí. Igual, mándame fotito. Yo voy a revisar este caso. El de 647 por 53. Le tuvo que haber quedado 34,291. ¿Sí? Ahorita estamos revisando. Y si lo tiene bueno, déjelo. Sí. Y si lo tienen correcto, tienen la oportunidad de cambiarlo. ¿Sí? Al terminar esto, voy a continuar con las manitas. Vamos con el siguiente, que es 832 por 38. Ahí le tuvo que haber quedado 31,616. ¿Ok? Dime, Siel. La tercera está mala. ¿Cuál tercera? ¿De la primera, segunda o tercera fila? Esta, mire. Esta, mire, esta. Dime los números que se multiplican, Valentina. Es de que, porque cuando se suma, se supone de que como se corre un espacio, 9 se queda sin nada. Entonces es 9 y usted puso 8. Mi amor, ¿qué número es, Valentina? Dime la operación. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7 y 8 y 9. ¿Qué número es, Valentina? Sí, disculpe, es que la copié mal. Ah, va. No te preocupes, mi amor. ¿Está bien? Estamos para corregir, ¿sí? Ya me habías asustado. No te preocupes, Valentina. Tenemos 375 por 43. En esa, mi amor lindo, a usted le tuvo que haber quedado 16,125. ¿Ok? Así le tuvieron que haber quedado las 9 operaciones, ¿ok? Sí. ¿Ok? Así como Nicole Santos, que ya lo tiene con procedimiento y todo, me mandas foto. Los demás, que solo copiaron resultado y no hay procedimiento, les repito, por favor, manden mi foto. ¡Buen procedimiento! ¿Ya lo hicieron? Muy bien.